Música Se han visto cosas muy buenas y creo que, bueno, a pesar de que ha pasado un mes y que, bueno, pues hay distancia y que no tenemos más tiempo para juntarnos si lo intentamos aprovechar al máximo tanto en los entrenamientos como en este partido que hemos hecho Yo creo que también tienen que ser conscientes de que, bueno, pues que hay mucha competencia que el que venga una vez pues no significa que vaya a venir siempre ni el que deje de venir pues que está olvidado Esto es un trabajo continuo y además están en edad de continua formación van progresando unos, otros se van quedando o sea que en ese aspecto bueno, pues que todos tengan claro que vamos a hacer seguimiento de todos y que bueno, que venir o no no tiene que cambiar de su mentalidad de seguir creciendo como jugadores sobre todo el que cuando vayamos a competir la competición es muy dura porque, bueno, la mayoría de sus clubs están acostumbrados a bueno, a tener partidos relativamente sencillos salvo, bueno, cosas excepcionales a lo largo de la temporada y aquí cuando ya vas a un torneo pues contra una selección estás jugando con los mejores de cada país normal que llevan con el cosquilleo, ¿no? pero hoy en día se conocen todos se juegan muchos torneos ya desde pequeños se han enfrentado yo creo que entre ellos prácticamente todos y hoy en día con las redes sociales con los juegos que hay el WhatsApp e incluso pues por internet que suelen jugar o sea que en ese aspecto son chavales que a pesar de las distancias bueno, unos con otros ya suelen tener relación con los juegos que hay